Eh, uh, se viene No voy a decir nada, luego lo traduciremos ¿Cómo se ve Doge? ¡Qué pasada, no! Deimos, qué guapo, ¿no? Qué guapo, los rifles y todo, eh, qué pasada Aguanta ¡Ay, ay! ¡Hostia, vemos! No, no mates a... ¡Mira! ¡Ay, no me creo! ¡No, mira, no! ¡Oh! Le he pegado en la cara, eh No me lo voy a creer ¡A mí la cero! ¡Dale! 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 Es que es una bestia de Imos, eh ¡Dale hola a Harry de mi parte! ¡Esa, eh! ¿A qué estáis esperando? ¡No va a suceder! ¡Está terminado! ¡Y tú nos vas a contar todo! Nada de lo que diga salvará a Rainbow Estáis muertos Lo veremos, veremos eso Vale, sigue ¡Ay, pero sigue ahora sí! No, hombre, no, ¿por qué? ¿Este quién es? ¡Este de Europa! ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Tiene un AK, ¿por qué? ¿Quiénes son estos? ¡Este quién es? ¡Ajá! ¡Vamos a hacer eso! ¡Ajá! 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 ¿Morris ha dicho? ¡Hola! ¿Qué mismo no importa? No importa. Estoy luchando por algo más grande ahora. Es un maldito que no puedo llevarte conmigo. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Este es Deimos! ¡Este es Deimos, tío! ¡Este es Deimos, tío! ¡Este es Deimos, tío! No me había enterado, claro, digo, que me ha pasado como de la cinemática pasada, o sea, de la cinemática de CGI a cómic. Digo, ¿esto es después? Digo, ¿qué ocurre? No, esto era antes. Vale, gente, vamos a verlo ahora. Tranquilito. En español y tal, pero no está la parte final, ¿vale? Hemos estado esperando durante una cosa de hora y media y tal, pero bueno. Vale, empiezo a prepararte. Señor secretario general, estamos con Rainbow. Esta ubicación está comprometida. Vale, lo he dicho. Están en Paredras Esmeraldas, saben que Deimos viene hacia acá y por eso está aquí el secretario general y quieren protegerlo. Y como no pueden evacuarlo, porque ya no hay tiempo, ¿vale? Dice, mi equipo de seguridad es demasiado tarde para ellos, y aquí viene la muerte andante. ¡Au! Vale, quieren capturarlo, no quieren matarlo, porque quieren saber todo, ¿vale? Acerca de la escuadra que eres, acerca de absolutamente todo. ¡Qué guapo todo! O sea, mirad esto. O sea, qué guapo las armas, tan así, tan... Es que yo no sé qué arma es este, la verdad. Me imagino que existen, la verdad me suena. Los trajes, o sea, los inventarios como tal, muy guapos, ¿eh? Las máscaras. Aguanta. Aguanta. O sea, y aquí, ¿dónde le da? ¿Dónde le da? Mira, tío. Le ha tirado de un solo disparo, ¿eh? Ojita, eso. Entiendo que le da por aquí. Mija. Ahí va, Rook. Que se lleva un... Un bolazo lo... Efectivamente, le da en la cabeza. Es que lo derriba a Rook, lo derriba de un solo disparo, ¿eh? Por cierto, él mismamente dijo, o sea, él dijo, Rook, que ni siquiera con su chaleco podría haberse salvado Harry. O sea, que a él también le ha pasado igual que a los demás. Ojita eso. Decesionante. Acordes, el Rainbow era más difícil de matar en mi época. Mira que guapo, Sam Fisher. Esta pelea es bastante guapa, eso sí que es esto. Es bastante épica. Es muy guapa, de verdad. ¿Samuel Fisher? Se lo da ajar con esta arte. Le pega un bolazo, ¿no? Le pega un buen tirito. Es Rook, me parece. Esto no sé qué, porque son francés. ¿Qué estás esperando? Aparece el mal de los vagatillos, soldados. No va a pasar. Se acabó, Deimos. Y nos contarás todo. Nada de lo que diga salvará a Rainbow. Ya estás muertos. O sea, bueno, ya estáis muertos. Veremos. Qué guapo, gente. De hecho, qué guapo, ¿eh? Por cierto, en ese pequeño CG que aparece después... Bueno, en ese pequeño... Pequeña, por la cara, ¿no? Pequeña animación de cómic y tal que aparece después. O de dibujo como tal. Dice que es en el 2012, ¿vale? Por lo que todo eso ocurre antes. El operador negro que vimos era... Bueno, la persona negra que vimos era justamente Deimos de pequeño. Bueno, de pequeño. Hace 12 años, ¿vale? Porque si estamos en el 2024, se ocurre en el 2012. Por lo tanto, son 12 años de diferencia, ¿vale? Ahí es cuando empezó todo. No puedo decir mucho más, pero a ver si el día 25 revelan algo más. Que me imagino que sí revelarán algo más, la verdad. Porque para eso, pues, dicen más cositas por aquí, la verdad. Así que hasta el día 25... Pues no sabremos muchas más cosas, ¿no? Efectivamente, ya que aquí se para. Así que, gente, vamos a quedar este vídeo para YouTube. Por supuesto, decir que estamos en directo con Drops de Remus y Sheets. Así que si queréis hacer recompensas conmigo, pues más que perfecto, ¿vale? Decir que la cinemática como tal, a nivel general, me ha gustado mucho, ¿vale? Me ha gustado bastante. Pero igual me esperaba algo más como en otros. No sé, los otros cinemáticas que he visto años anteriores. No sé, me han puesto un poco los pelos de punta. Me han dejado aquí con uno, hostia, de... ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué chulo! Aquí simplemente ha sido como... ¡Qué guay! ¡Qué bien! ¡Ah, mira, hostia! ¡El Fischer! ¡Ah, mira, qué tal! No sé, igual la poca duración. No sé, la verdad, no sé. Me ha gustado, quiero recalcar eso, pero me ha parecido mejor la de los años anteriores en cuanto a lo que me ha transmitido. Porque al final esto es como, bueno, una pequeña parte, ¿no? Es como, vale, sí, pero me esperaba algo más después, ¿sabes? Pero bueno, gente, siguen por aquí en directo. Viendo los partidos y todas estas cositas. ¡Bye, bye!